Trabajamos en la semana sobre la movilidad y manejo para romper ese bloque defensivo que también nos planta y gracias por la titulación se quedó muy bien y después del gol ya comenzó a empezar a buscar el empate cerrar los espacios y nuestro trabajo se facilitó más para que pueda dejar los espacios y poder publicir la opción del bloque del primer partido y no traer más que el primer partido de trabajo. ¿Quién lo dejó satisfecho el día de hoy? Buenas. Bueno, lo que se practicó la semana se les importó y me parece que eso es importante vamos a partir de una partida con el maduro de los 442 generando mucho club, mucha, mucha, mucha movilidad, mucho trabajo de muchachos y eso tiene bastante satisfecha. Don Bernan, ¿qué tal? Buenas noches. Le voy a cambiar un poco de lo que sucedió hoy y normalmente desde ya en el partido del miércoles contra el Ediano. Sé que había una petición de no jugarlo por la cantidad de ausencias que tiene la Liga Deportiva para la Fonencia. ¿Cómo afrontar este partido del terminar de compra el miércoles? Pero nos toca jugarlo porque no me llegue a acercar el pasamiento. Ese era la verdad. Vamos a hablar de por qué estoy recuperando el chusco a ver si lo puedo vender. Pero estamos con el grupo. Estamos con el grupo y tengo mucha fe. Hay un grupo más importante. Los que quedan yo sé que también van a cumplir van a responder un grupo complementario de los titulares. Se nos van casi seis jugadores a la selección. Cuatro a la mayores. Una a la proolímpica. Diez jugadores. Tenemos muchas situaciones. De que no pueden atar a nuestro gobernador el miércoles, pero tenemos un grupo humano y confío en el grupo humano que tenemos. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Ese es el mejor primer tiempo que ha tenido la liga con usted. Se lo digo por la cantidad de veces que llegaron a mal, también por el bloque defensivo, por el juego que creó la media cancha. ¿Ese es el mejor primer tiempo que ha tenido la liga? ¿Usted haría? Yo creo que fue el más segundo tiempo. Para que no tengamos más opciones, claro. El primer tiempo sí tuvimos, pero el camioneta estaba bien parado, bien ordenado. Nosotros de tiempo ellos tratamos de buscar partidas y necesitamos muchos, muchos espacios en el cual atacamos y producimos mucha opción de gol. Pero podrían haber sido más. Hay caravales, pero tenemos jugadores. Venimos de menos a más. Venimos produciendo opciones, posibilidades de gol. Eso pasó en prácticas. Venimos de su circuito a otro partido. Esperemos seguir rafinando y ejecutando. y siendo facultad en esa producción. Es lo mejor. Buenas profesor. El hecho de tal vez tener este pago que viene, lo valientemente está en el partido de la Copa, pero hay un pago para la Juelense. Obviamente la jornada se va a suspender. ¿Le preocupa tanto ese detalle? ¿Cómo me cuenta que la Liga ha recientemente salido y ha tomado un ritmo nuevo? Pues... A veces se ha pasado mucho en muchas torneas, que se pasan en las fechas, o las fechas FIFA que tiene la selección de los países. Entonces seguimos trabajando. Y eso se lo podemos contestar después de que la Liga no se sampara. Si fue beneficioso o si no fue beneficioso. Todo depende, cuando volvamos a jugar, después de que se aparecen las dos fechas. Entonces seguimos trabajando normalmente. Hemos solicitado a la Junta de Empia en casa de nuestro presidente y al Comité Deportivo para activo amistoso para otras fechas que nos vamos a jugar. Que el miércoles nos toca jugar sí o sí, así que ahí tenemos fútbol. Y al fin de semana, venga otra fecha, miraremos qué nos ha preparado el Comité Deportivo en parte de preparación. Buenas noches. Perdón, para no perder ese ritmo, que usted me está... para el municipio Maduro. Buenas noches, gobernador Miguel de la Nación. ¿Cuánto anhelaba estar en el primer lugar y en esta jornada perfecta que se le da a la Liga, al pie de Zapriza, al pie de Mediano, al pie de Santos? Y lo segundo, el tema de Carlos Distro. Me gustaría que me hablara un poco del desempeño de los luleños, que se poco a poco va mejorando, ¿verdad? También hoy mando un golazo. Pues siempre es bueno hacer el inicio primero, pero... vamos a la sexta fecha. Lo que estaría es el líder cuando acaba el torneo en cierta fecha, eso lo que acaba el discurso. Hoy somos líderes con un trago de nuestros jugadores, porque los ciudadanos quedaron con nosotros estuvieron en tres pies, y eso no quiere llegar a la sexta fecha, faltan un poco más de paulitos todavía. Es reconfortante, y... y... me anima mucho poder estar en la puerta donde estamos. Pero a la sexta fecha faltan muchas fechas. Lo reconfortante, y lo que aferme haría es que al final, miremos la tabla, que esté en el torneo de Liga, primero campeón, ahí si sería veis. Hay que seguir trabajando, hay que dormir y aprovechar, y yo tengo que trabajar y trabajar. Gracias.